Hace mucho que no tengo una gran teoría, de la nota que se quiera y no la quiero conmigo. Y me miran de de ojo, de la mano de la cita, de la cuenta que yo tiro cuando veo tu papi. Necesito una nudita, dame punta inicial, escribime una que linda, voy a llamarme a la cita. A la casa que te ofrezco, le hace falta tu calor, divertido y chiquitito, pero grande el corazón. A la casa que te ofrezco, le hace falta tu calor. A la casa que te ofrezco, le hace falta tu calor, divertido y chiquitito, pero grande el corazón. A la casa que te ofrezco, le hace falta tu calor. Si el marido no está en casa, poco de eso no importa, no está la mucho que goza, que sin ruido soy de llegada. Para eso con Baciana y con Tira por el mar, me vijera en el marido cuando se va. ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! El marido no le respeta, ni muy pobre, me corta atrás. No sé por qué reemplazas, porque no te puedo apuntar. ¡Mentira, amor! Porque te entregas el sueldo, la cocina, no olvidás. Saca el palo, cigarrillo, y ninguna morida más. Viviendo, tira, las penas, y me sientes de verdad. Esperando a tu boca, que sin ruido soy de llegada. Porque nada te he querido, como te sueño a traer. ¡Mi amor! Si mi viejo hace rato, no se puede apuntar. ¡Viva! Yo no me canso, me peor y me sorprego. Calita es mucha feo, no me canto a mi calita. ¡Sí! Sí! ¡Mi amor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!